Joder, está chingo, que flipas. Traigo una joyita de las buenas. Esto es un piso literalmente hecho polvo. O sea, está realmente... No tiene ni... O sea, es que no tiene nada. Hostia, ¿qué pasó aquí? Esta puerta no tenía que estar cerrada. Coño, eso lo había que apretar. Joder, me había cagado, ¿eh? Te la ocupas. Madre mía, qué mal que está. Humedades. Ahí, refuerzos. Está realmente mal. O sea, aquí ha habido una guerra. El piso es grande, ¿eh? Pero como podéis ver, está fatal, ¿no? Lo siguiente. El suelo este, asqueroso. Este es el antiguo de corcho. Es horrible. Me al baño. Bueno, si quieres grabar aquí una pelea de miedo, lo alquilo. Aquí está el roto. No entiendo por qué se ha quedado esto abierto. Aquí hay unas ventanas, que estas ventanas son porque una vecina de arriba, una señora mayor, piensa que todo el mundo está en contra de ella. Tiene diógenes, un diógenes de la hostia. O sea, es un apartamento igual que este, pero del otro lado. Y la mitad del apartamento es todo mierda. Y bueno, tiene paranoias. Y no nos dejó cambiar sus ventanas. Totalmente gratis, ¿eh? Ella no tenía que pagar nada. Pero con tal de que no entráramos, no nos dejó cambiarlas. Y está toda la fachada, todas las ventanas cambiadas. Menos esa. Bueno, aquí están. Sigamos por el tour de este apartamento. Que esto era la cocina. Pero voy a poner... Obviamente aquí no hay ni luz ni nada. Voy a poner un poco... Cuidado. Cuidado si te da la luz que no me veas. Y esto son todo ventanas antiguas que se fueron guardando aquí. Y que acabo de caer, que algo tenemos que hacer. Porque no sé. Esto realmente el inquilino creo que no lo quiere. Y el corcho este. Queda un asco. Yo esto no entiendo cómo lo ponían en la época. Es asqueroso ya. Aunque me digas que es nuevo, da asco. Aquí hay muchos ceros de obra. Pero este piso ahora está vacío. Porque antes estaba lleno de mierda. De todo tipo de muebles asquerosos. Cosas... Fatal. Estaba lleno de mierda absoluta. Y este piso ayudó a vaciarlo. Esto lo contó en Twitch. Y en Instagram quizás. Pero tenía como apadrinado. A un bielorruso desertor de guerra. Que es futbolista profesional. En la liga de Bielorrusia. Que no voy a decir el nombre. Porque igual puede afectarle o algo. Pero yo que sé. Más juego de lo que está. No puede estar. Y bueno yo le he pagado. Para que vacíe todo esto. Y más trabajos y tal. Ahora está por ahí. Buscándose la vida. Pero bueno. Tiene una buena historia este piso. Por aclarar. Yo he pagado a un equipo. Y estos lo han metido dentro del equipo para vaciar. Él no ha vaciado este piso él solo. Porque mira. Si me estás viendo. Joder. No sabía ni desatornillar. Ni atornillar una silla del Ikea. Así que bueno. Hacía un poco lo que podía. Porque madre mía. Era un desastre. Tío. Eres un desastre si me estás viendo. Sigamos con el tour. Más mierda. Que estarás aquí. Que esto es un peligro. Por si se cae a la... Mira de hecho lo voy a sacar. Porque no entiendo de hecho que hace aquí. Esto es que ha venido alguien. Algún operario. Me lo he dejado ahí. A ver no tiene por qué caerse ¿no? Pero yo que sé. Imagínate que se rompe. Los pedacitos se cuelan. Y yo que sé. Ni idea. Como no sé qué puede pasar. Lo quito. Y ahí. Ah no aquí. Las palomas. Ahí. Se colaban y hacían nidos. Ya te digo que esto está. En la mierda máxima ¿eh? Lo bueno de todo esto. Es que este piso. Va a quedar totalmente reformado. En plan de lujo. Y gastándome cero euros. Es decir. Cero euros entre comillas. Porque lo hacemos de una forma. Que no tengo que adelantar yo el capital. Aquí estamos. Barcelona. Joder. Aquí está liando. Golera. Ahora sí que sí. Tenía que lavar la moto porque me daba un asco horrible. Con el polen de esta época es horrible que me se ponía. Ojo no parece. El piso que acabas de ver es un claro ejemplo de lo que he explicado ya en otro vídeo. Que como administrador. ¿Por qué me interesa ofrecerle ese piso a gente que hace renturre? El piso ese está hecho polvo. ¿Vale? No hace falta ser muy listo para ver eso. Ese piso realmente para sacarlo yo al mercado y que un particular, una familia normal me lo alquile. Me tengo que dejar una pasta. ¿Vale? Yo no la propiedad. Porque yo administro el piso. Entonces yo busco alternativas. Porque al final hay que entender qué es lo que quiere cada uno. La propiedad que quiere. Quiere cobrar rentas. Ya está. Quiere ganar dinero de ese piso. Ya está. Y si puede ser invirtiendo lo menos posible, pues mejor que mejor, ¿no? Entendiendo eso, yo busco una alternativa que le traiga rentas y además le reforme el piso. Eso con el precio de que hay que ofrecerle unas condiciones y que no va a ser un modelo de negocio típico de alquiler de larga duración. Entonces, el rent to rent encaja perfectamente aquí. Y es aquí donde el inversor, pues, me va perfecto. Porque yo le hago unas condiciones muy buenas, él reforma el piso y yo ya ni me preocupo. Yo ya empiezo a cobrar alquileres. Ese piso, las condiciones que ha tenido han sido seis meses de carencia, un 30% de descuento durante un año y al siguiente año ya precio normal. Por lo que, para nosotros, es un deal muy bueno porque yo lo comparo con un apalancamiento. Supongamos que no hay la liquidez suficiente para invertir en ese inmueble y tiro de banco. Comparo lo que me supondría un apalancamiento con un banco, los intereses y todo, y realmente me sale más o menos a lo mismo. Con la diferencia que yo dándole la oportunidad a este que hace rent to rent, este va a conseguir un piso, le cuesta mucho conseguir este tipo de pisos, lo va a poder reformar a su gusto y yo también me evito el tener que controlar una reforma con la de variables que ello implica. Eso sumado a que cuando esté reformado hay que sacarlo al mercado y posiblemente esté un mes en el mercado sin alquilarse. Entonces, yo creo que es un win-win perfecto. Este tiene el producto que necesita para explotar y yo tengo un producto con una reforma de la hostia y ya activo. Y ese sería el deal del rent to rent y ese tipo de pisos con un caso práctico, que ese piso está alquilado ya. Y el mismo que ha alquilado ese piso nos ha alquilado muchos más. ¿Y por qué le interesa a él alquilarnos muchos más? Porque están todos en los mismos edificios. Y para el tema logístico, para diluir costes, porque si tienes un equipo de limpieza, equipo de entregas de llaves y todas estas mierdas, ¿no? Es mucho mejor tenerlo concentrado que no desperdigado. Que eso es un tema que he explicado en una newsletter, que por cierto, te animo a que te suscribas a esta newsletter porque va solo de real estate. Te dejo el enlace abajo. Es una web que he creado hace nada con un amigo. Y básicamente tienes contenido de real estate semanalmente, tres días a la semana. Y la verdad es que está tirando bastante bien. Es contenido turbo breve. O sea, son emails muy rápidos con un estilo diferente. No te imagines que es el corporativismo del real estate y todo eso. Es más un poco de memes, un poco de contenido de valor, un poco de oportunidades. Oportunidades que me van cayendo, cosas fuera de mercado. Pues lo meto ahí, cosas de fondos de inversión, cosas de bancos, cosas de gente que tiene cosas súper chungas y no sabe qué hacer. Y lo meto ahí. Y yo, mira, un poco de intermediario a través del mail. Y si a alguien le encaja esa oportunidad, pues adelante. A ver, ahí no entran, no, es que me estoy vendiendo mi piso que está impecable y tal. No, no, eso no lo voy a ofrecer ahí porque para eso ya tienes idea lista. Aquí entran cosas para inversores que puedan querer hacer estas actividades. Rent to rent, reformar y vender juntos, yo qué sé. En fin de propuestas que se van de lo normal. Pero insisto, esto de la newsletter es para inversores y futuros inversores. Es gente que quiere hacer cosas en el mundo del real estate, que quiere estar informada y sobre todo quiera estar activa. Porque realmente el mundo del real estate, o sea, tiene ese prejuicio de no, es que es solo para millonarios. O es que compras un piso, compras un edificio o nada. O compras cosas o nada. Hay infinidad de posibilidades. Y además hay un montón de inversores que están buscando invertir en este sector, pero no tienen tiempo. Están muy ocupados y hay mucha gente con tiempo. Entonces, esta gente con tiempo puede ponerse en contacto con esta gente sin tiempo, pero con dinero. Y estos buscan oportunidades, hacen esto del rent to rent. También salen juntos, este presta el dinero a un interés muy alto para que le merezca la pena hacer más tratos. Y ya está. Es que técnicamente puedes empezar con cero euros. Si eres capaz de encontrar un apartamento, tipo así, hecho polvo, y eres capaz de llevar a cabo una obra y controlar todo, hay un montón de inversores que están dispuestos a ayudarte. Porque en el peor de los casos, el inversor es el propietario del piso, en caso de que lo quiera comprar. En caso de que lo quiera alquilar, también. En ese caso, el inversor aún tendría el inmueble como a su nombre y lo podría explotar. Pero vamos, eso es suponiendo el peor de los casos, ¿no? La idea del inversor es que quiere prestarte el dinero y sacarse una buena rentabilidad. Entonces, está lleno de oportunidades y creo que merece mucho la pena suscribirse a esta newsletter porque voy metiendo dosis de real estate así turbobreves y está bien. Nunca hace daño saber más.